Desde New Balance para Road Running Review os presentamos nuestra nueva 1500 V4, en este caso la 1500 llega con un doble acabado, tenemos la versión tradicional y una versión que incorpora el BOA que ahora os presentaré. La 1500 V4 es una zapatilla que se presenta en una línea muy continuista respecto a la versión anterior, de hecho la suela y la media suela es exactamente la misma que en la V3, tenemos una suela con distintos tipos de densidad, el Endurance tradicional y el Blown Rubber para favorecer un grip muy bueno y una gran durabilidad. Luego tenemos una media suela de RepLite que nos aporta muy buena amortiguación y a la vez una reactividad y una ligereza muy muy alta. Presentamos en la parte interna la doble densidad, el Medial Post situado en la zona del arco para aportar un poco de estabilidad sobre todo en momentos de fatiga. Es una zapatilla de pisada universal con lo cual no es que vaya dirigida a corredores exclusivamente pronadores sino que lo que se busca es aportar ese plus de estabilidad que normalmente las zapatillas de competición no tienen. En este sentido es una zapatilla muy polivalente, dentro de las zapatillas de competición es una zapatilla pensada para larga distancia con lo cual va dirigida para corredores que se mueven entre los 10 kilómetros y hasta la maratón, siempre hablando de corredores ligeros que buscan una zapatilla con un perfil de competición. Tenemos un drop de 6 milímetros, estamos utilizando 10 milímetros en la parte delantera y 16 en la parte trasera y como novedad en la zona del upper presentamos una nueva malla, mucho más abierta, más transpirable, que lleva un esqueleto de TPU, unas tiras de TPU que a forma de esqueleto lo que se encargan es de sujetar y fijar muy bien el pie a la zapatilla. En este caso la versión tradicional se presenta con este acabado y su posicionamiento de precio son 120 euros. Por otro lado tenemos la versión que incorpora el BOA, en este caso estamos hablando de la 1500 V4 T2 y la nomenclatura de T2 viene muy asociada y haciendo un guiño al mundo del triatlón. La T2 es la transición 2 cuando nos bajamos de la bici y nos ponemos a correr. En este caso es una zapatilla que presenta las mismas características a nivel de suela, a nivel de media suela, no cambia nada respecto a la tradicional pero sí que nos encontramos delante un nuevo upper completamente revisado y cambiado. La primera característica es que tenemos una construcción unibody sin la lengüeta tradicional, tiene una construcción clásica en la parte lateral y luego la zona que sería la lengüeta es una malla altamente elástica que hace a su vez de lengüeta. Aparte de esto tenemos el cierre con BOA que viene con un triple tirador, son como tres dedos que van anclados en la zona lateral y nos permiten un ajuste rápido y milimétrico. Detallitos como el tirador para calzado rápido y un textil especial en la parte interna que está pensado para la gente que lo utilice la utilice sin calcetines. Es un textil anti ampollas, anti rozaduras para favorecer siempre el mejor confort y la mejor respuesta de la zapatilla. En este caso esta zapatilla su posicionamiento de precio será 130 euros.